Bolsa Coach original en $100 pesos, obviamente me la compré, $50 pesos, tacones Steve Madden. Hoy es viernes, vámonos al día, ¿lo quiero? Sí, ¿lo necesito? Sí, ¿me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy es viernes, chicos, chicas, el día de hoy los llevaré conmigo al tianguis vestida de Barbie, según yo. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Chiquillos, el día de hoy nos encontramos en el tianguis de Pórticos en Ensenada, Baja California. Este tianguis se pone los jueves, sábados y domingos. Hoy es jueves, es el día que más les recomiendo venir. Y hoy vamos a comprobar varias cosas. Me vine muy arreglada porque luego andan diciendo, ay, lindé, no se arreglo, pero yo al tianguis porque me dan más caro. Así que hoy vamos a ver si varían de precio las cosas, aprovechando el trend de Barbie, aprovechando el video de la semana pasada. Les daré el desglose de mi outfit. Lo único que no está muy Barbie son los tenis, ¿ok? Y están muy grosos. Pero pues voy a andar aquí entre la tierra. Animó que me vinieran tacones, chiquillos, porque son capaces de decirme. Así que me traje mis AFs que ya están todos tristes, pero yo los amo. Este pantalón que me costó 80 pesos en este tianguis, de hecho, lo compré hace como un mes. Es un día que venimos a vender. De hecho, les estaba haciendo live, creo, cuando lo compré. 80 pesos. Esta blusa la compré en un tianguis de Tijuana, creo que de Otay. Me costó creo que 80. Este me la regalaron. Y mi bolsita de cuidado con el perro. Ese es el desglose de mi outfit. De hecho, es mi primer video con brackets, así que... Y vamos a recorrer, vamos a ver qué encontramos y sobre todo ver la reacción de la gente. Así que, vénganse para acá. Ese está bien bonito. Una planchadita. Me gusta. Ah, y otra cosa. Si se pueden dar cuenta, me quedo corto. Todos los pantalones casi me quedan cortos. ¿Esta bolsita en cuánto la tienes? Es en cierta. ¿Lo necesito? No. ¿La quiero? Sí. Estoy tratando de visualizar el outfit. Y para que no digan, me traje mi bolsa. No alcancé de Barbie porque se las acabaron. Gandallas. Gracias. Se las acabaron en Walmart. ¿Qué pasa? En la Walmart. Está este vestido como de estampado de cebra. Pero no es blanco, blanco. Es más como pegándole a beige. Está en 20 pesos. Y está padrísimo. Hola, buenos días. Puede que de la cintura me quede grande. Con la teoría de las señoras puede que sí. Pero me queda bien de a lo largo. De más. Así que no trae la talla ni nada. Tengo uno rosa, pero me queda corta también. Y esta la sigo pensando. Y luego encontré esta bolsita. 80 pesitos. ¿El rosita? Sí. No las veo. Las van a haber mandado allá. Si han llegado hasta este punto del video, comenten corazoncitos rosas. Porque obviamente Barbie Mood, ya saben. Oigan, creo que sí me están vendiendo más caro porque llevo dos cosas y he gastado 180 pesos. Pero bueno, también creo que grabes la reacción de la gente porque me esforcé, excepto por los tenis. Excepto por los tenis. A ver. Mira, ese atuendo de allá me gusta. El que tiene el pantalón y como la blusita. Acá. Está bien padre. Me gusta. Pero ya, ya estuve a comprar cosas rosas. Ahora tengo... Ya estuve y va a ser lo único que encuentre hoy, ¿no? Así es como funciona. La escarbada en el fin. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren. Ese tipo de tacón es muy incómodo, pero es muy bonito. Es muy estético. Creo que me van a quedar grandes, pero... Vamos a... Ay, no me digas. Atreve azucalca, pero igual no dice... Sí, grandes. Les digo, porque luego me andan diciendo, Liner, nada te queda, pues les estoy diciendo que estoy rara de mis tallas. Pero tuve la intención de que me quedaran y están a 50 pesos. 50 pesos. Tacones Steve Mabel. Están bonitos, ¿no? No trae la talla, ¿verdad? Yo pienso que debe ser como un... Esos precios nos gustan. A ver, a 10 pesos. Vamos a ver. Ahí voy, pregúntame cuánto vale. Casi no uso faldas, la verdad. Y tengo y casi no uso. Este no sé. Este como que sí me gusta. Nomás no sé cómo va esto, pero... ¿Esto cómo va? ¡Ah! Bueno, ahí voy. Y yo... No, pero esto tiene que ir por fuera. Cómo va, quién sabe. Pero... El color no me favorece mucho, pero con unos buenos accesorios cambia. Se ve bien. Sí, está bien. El color no me favorece tanto, pero... Me va a sacar de un apuro. Me va a sacar de un apuro. Que es lo importante. También está padre. Gracias. Gracias. Bye. Ahora sí. Aquí no me dieron caro. Aquí me dieron a buen price. Por ahí. Ah... Vamos a... Quiero ir acá, pero bueno. Ahí ya se ve bien la rebatinga. Vamos para allá. Se andan usando mucho los vestidos así. Mucho. Como para Valle. También, para Valle Guadalupe. Así va. Y no lleva así, pero lleva botón. Es de botoncito. Miren, está este vestido de Zara. Está bien padre. Ok. Voy a hacer mi filtro de estos dos bultos de aquí. Encontré esta blusita Ann Taylor. Es silk. O sea... Seda. Y parece que no está manchada ni nada. Es talla XS. Le queda a mi amiga Shara. Y le quedaría bien bonito. Bye. Este qué pedo. Este qué show. No trae la talla ni nada. Pero me gusta. Como que pudiera estar cute. Como que ya me está gustando lo de cuadritos. A ver. Es que me gusta de este que el estampado es muy único. O sea, este tipo de blusas son... No está manchada de las axilas. Ok. Ese es el que estoy en debate. Sí, vean. Como para el tianguis cuando... O sea, está como... Sucia. Pero siento que para el tianguis cuando esté lloviendo o algo así pudiera estar cool. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a pagar. No está mi dinero. Cinco. Perdón. Ahí está. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué hay allá? Oh, mira. Allá tienen como... Como pasas para hacer camping. Hay que irnos de camping. Esta es Vera Wang. Lo sé por el logotipo. Bolsita Michael... No. No es. Olvídalo. Miren. 30 pesos. Claro que me lo llevo. Oigan, pues viendo que me vine arreglada. Muy arreglada. Creen que me dieron más caro o más barato. En ciertos puestos siento que un poquito más elevado, pero no así de que muchísimo. Así que a lo mejor me vengo más seguido. Así. Bien extravagante. Creo que tenemos hambre. Y me quedan 30 pesos. ¿Por qué me alcanza? No, es que realmente cuando vengo al Tiengis ya trato de no traer mucho dinero. Uno, porque se me puede perder, como ya nos ha pasado. Y dos, para limitarme. Porque luego ando nomás echando feria y pues no, chiquillos. Voy a hablar súper rápido, chiquillos, porque pues obviamente hay música. Pero miren, ahí están los baños del Tiengis de Pórticos y aquí están los burritos. Burritos de chile relleno. ¡Qué rico! Chiquillos, ya estamos arriba del carro. Rápidamente les voy a enseñar qué es lo que compramos. Lo primero fue esta bolsita Coach en 100 pesos. Siento que se ve como vintage. Voy a buscar el precio original. De ahí, este vestido, esto no está como en orden. Es como que vaya saliendo. Este vestiraxo, larguísimo. Como en un tono grisáceo, beige, no sé. Me costó 50 pesos. Luego, esta chamarra, esta refleja, me salió creo que en 40. Me lo vendió el señor. El pantalón rosa, ese ya lo vieron muy bien. Me costó 80. Que digo, está un poco caro porque no es como de ninguna marca. Es como chino, pues. Pero no porque sea chino significa que sea malo. Pues no trae la talla, no tiene marca. Esa blusita Ann Taylor, talla 6. Me encantó el color. En 30. Este suéter. Así, algo sencillo. No está manchado ni nada. En 40. Esta blusita como de cuadritos. No trae marca. Ah, no, sí, sí trae marca Beluba. No sé. Estaba en 30. Esta otra, ustedes no saben cuánto amo las blusitas vintage. Es como un estampado diferente. 30. Por último, esta bolsita de mano en tono rosa. De hecho, pueden ver que como que traía la etiqueta y alguien la arrancó eso. Y miren, o sea, está súper bonita. No sé, no sé para qué me va a servir, pero me salió en 30. Entonces, pues fue todo lo que compramos. Aquí traigo lo que es el protector solar y algunas otras cositas que no son para este video. Pero cabe mencionar que duramos 4 horas en el tiangui. Y pues es todo por hoy, chiquillos. Así que díganme qué opinaron de mi outfit. Si me dieron más barato, más caro. Si quieren que más seguido nos vengamos arreglados. Díganme que no, para no maquillarme a las 5 y media de la mañana. Pero bueno, si me dicen que sí, yo me pongo perruchis, chiquillos. Así que les mando un beso, un abrazo, tengan mucho cuidado y bye.